He nacido en el mundo del calzado y yo heredo esto de mis padres. Me enfoque un poco más a mi rubro que ahorita es calzado de niña. En esta pandemia, gracias a Dios, con la ayuda de Citecal, pude aprender mucho y todo ese aprendizaje ponerlo en mi empresa. Estamos brindando servicios de asistencias técnicas, el desarrollo de marca, así como también una distribución ordenada y secuencial para su proceso productivo. Yo espero llegar a exportar mi zapato Mabalú, el nombre de mis dos hijos ahí está. Yo estoy en la parte de producción y mi esposa está en la parte de ventas. Nuestra garantía va en el pegado, nuestros diseños son únicos. Gracias a estos vales de reactivación en marcha, hemos adquirido bastante ayuda de acá de Citecal en diseño de marca, en diseño y modelaje, en las cinco S que estamos llevando. Nunca es tarde para mejorar. Y acá, gracias a esta ayuda que está dando Citecal, que estos cursos sí son de aprendizaje. Es para sembrar y luego cosechar. Gobierno del Perú.